A decir del gobierno de Acapulco, el proceso de reparación y rehabilitación de semáforos dañados por el huracán Otis tiene un 75% de avance. Esos trabajos tienen una inversión bipartita del gobierno federal con 60 millones y el municipio con 20 millones de pesos. El daño que causó el huracán Otis fue de 111 semáforos dañados, 34 de ellos colapsados en su totalidad, o sea, pérdida total. 77 fueron con daños parciales que se fueron, que han ido quedando por medio de rehabilitaciones, de reparaciones. La primera etapa de reparación y cambio de semáforos ya concluyó. En una segunda etapa se repararán 17 semáforos pendientes que se entregarían a más tardar el 15 de julio. La federación realizó una instalación de semáforos en 28 cruceros de la costera Miguel Alemán y la reparación de 37 semáforos con daños parciales. La federación ha invertido 60 millones de pesos en la reparación de la red de semáforos del puerto de Acapulco. Ignacio Pérez, Enalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.